hoy leeremos el fin de herman es que pertenece a la primera época de su vida como escritor comenzamos con estas palabras de herman es cada cual tiene su alma y no puede fundir la cola de otro dos personas pueden aproximarse hablarse y permanecer una al lado de la otra pero sus almas son como flores cada una con sus propias raíces y ninguna puede ir hasta la otra porque para ello tendría que abandonar su raíz y eso es imposible damos comienzo a la lectura espero que te guste el fin era un claro día de octubre leves y caprichosas ráfagas de viento movían el aire diáfano y soleado de los campos y jardines se elevaban los onduladas cintas azul pálido de los fuegos de otoño impregnando la resplandeciente campiña de olor penetrante y dulzón de hojarasca y ramas quemadas en los jardines del pueblo florecían los ásteres de colores vivos las pálidas rosas tardías y las dahlias y en las cercas llameaba todavía entre las hojas lánguidas y blanquecinas alguna que otra flor de la neguilla por el camino de bulach avanzaba al paso el carricoche del color macol iba subiendo la cuesta a la izquierda brazos recién cegados y campos de patatas en plena recolección a la derecha un bosque de hábitos jóvenes muy juntos medio ahogados formando una pared parda de troncos y ramas secas sobre una tierra cubierta por una tupida alfombra de agujas el camino subía en línea recta hacia el limpio cielo otoñal como si allí tuviera el mundo su fin el doctor sorcenía las riendas flojas dejando que el viejo caballo fuera a su aire venía de visitar a una moribunda por la que ya nada podía hacerse y que había luchado tenazmente hasta el último momento estaba fatigado y gozaba con el sosegado viaje con el pensamiento aletargado se dejaba arrastrar pasivamente por la sugestión que ejercía en él el olor de las fogatas que despertaba gratos recuerdos de fiestas otoñales de su época estudiantil y sedu su primera infancia con trazos y resonancias indefinidos porque él se había criado en el campo y era muy sensible a los signos de las estaciones y a las labores de casa de una de ellas casi se había quedado dormido cuando la súbita parada del carricoche le hizo sobresaltarse atravesaba el camino un canalillo en el que se habían atascado las ruedas delanteras y el caballo detuvo el paso agradecido agachó la cabeza y disfrutó del descanso mientras esperaba el repentino silencio de las ruedas acabó de despertar a macolta que recogió las riendas miró sonriendo al bosque y al cielo que tras aquellos minutos de ofuscación volvía a resplantecer a la luz del sol y animó el caballo a reanudar la macha haciendo chasquear la lengua de un modo familiar luego se hirió en el asiento no le gustaba amodorrarse durante el día encendió un cigarro lentamente prosiguió el viaje dos mujeres tocadas con grandes sombreros les saludaron desde el campo detrás de una larga hilera de sacos de patatas se acercaban a lo alto de la cuesta y el caballo alzaba la cabeza alegremente a saber próxima a la larga bajada por la que podría trotar la cuadra entonces por el cercano y claro horizonte apareció un hombre un caminante que durante un momento se destacó nítidamente sobre el azul y al empezar a bajar se hizo gris y pequeño ya estaba cerca era delgado con barbita y ropa vieja sin duda un trotamundos andaba con paso lento y cansino pero se quitó el sombrero y saludó ceremoniosamente buenos días respondió el doctor mccall siguiendo con la mirada al desconocido que acababa de pasar por su lado de pronto el médico tiró de las riendas paró el coche y poniéndose de pie para mirar por encima de la capota del piel gritó y usted vuelva aquí el polvoriento caminante se detuvo y miró atrás sonrió débilmente y se volvió como disponiéndose a seguir su camino pero luego cambió de idea y volvió sobre sus pasos se quedó al lado del humilde coche con el sombrero en la mano a dónde va usted si me permite la pregunta gritó mccall camino adelante hacia bastón de gas no nos conocemos ahora mismo no recuerdo su nombre pero usted sabe quién soy y no si no me equivoco usted es el doctor mccall eso es pero y usted cómo se llama el señor doctor me reconocerá enseguida solíamos sentarnos unos junto al lado del otro en la clase del profesor blotcher doctor y usted me copiaba los ejercicios de latín mccall había bajado del coche rápidamente y miraba los ojos al hombre luego echándose a reír golpeó en un hombro es verdad dijo aunque tú eres el célebre nul tú y yo fuimos con discípulos venga esa mano amigo hacía por lo menos diez años que no nos veíamos sigues viajando sigo viajando y es que cuando uno se hace viejo le cuesta cambiar de hábitos es verdad y adónde vas ahora vuelves a tu tierra acertaste voy a hacer tengo que resolver allí un pequeño asunto vaya vaya vive todavía alguien de los tuyos nadie muy joven no pareces nul y sin embargo debes de andar por los 40 como yo y no está bien que quisieras pasar sin darte a conocer mira además me parece que no te vendría mal que te viera un médico no me pasa nada pero si algo me pasa no es cosa que pueda curar un médico eso está por ver ahora sube ven conmigo y así podremos hablar mejor nul dio un paso atrás y volvió a ponerse el sombrero cuando el médico quiso ayudarle a subir al coche él se resistió violento si no es más que eso también podemos charlar aquí que el caballo no se te escapa entonces tuvo un exceso de tos y el médico que ya sabía que no le ocurría lo agarró sin más y lo sentó en el carricoche bien dijo el médico arreando al caballo ya estamos arriba desde aquí no se puede ir al trote y antes de media hora estamos en casa con esa tos más vale que no hables ahora ya charlaremos en casa como nada ni hablar los enfermos a la cama no al camino mira antes tú me ayudabas el latín ahora me toca a mí coronaron el collado y empezaron a bajar por la otra pendiente acompañados del chirrido del freno por encima de las copas de unos frutales asomaban los tejados de bulak macol llevaban las riendas tirantes e iba atentos camino y nunca cansado se abandonaba con involuntario deleite al placer de viajar en carruaje y a aquella hospitalidad impuesta por la fuerza mañana pensaba o pasado mañana a lo más tardar seguiré viaje hacia el saúl si los huesos resisten todavía ya no era un mozalbete para el que no contaban los días ni los años sino un hombre viejo y enfermo que no tenía más deseo que el de volver a su tierra antes del fin cuando llegaron a bulak a su amigo lo llevó a la sala y le dio leche pan con jamón los dos hombres charlaban ya con la confianza de antaño entonces fue cuando el médico empezó su interrogatorio y el enfermo compresente y un poco burrón se vino a soportarlo tú sabes lo que tienes preguntó macol al terminar el reconocimiento hablaba con naturalidad sin darse importancia y no se lo agradeció si macol lo sé es tuberculosis y también sé que ya no duraré mucho va eso no se sabe pero debes comprender que tienes que cuidarte de momento y hasta que te encuentre una cama en el hospital te quedas en mi casa tú no estás bien amigo y tienes que procurar salir de ésta nul volvió a ponerse la chaqueta miró al médico con una expresión zumbola en su rostro flaco y descolorido y dijo apaciblemente te tomas muchas molestias macol sea lo que tú quieras pero no esperes demasiado de mí ya veremos ahora te sientas en el jardín al sol mientras lo haya lina te preparará a la habitación de los huéspedes tenemos que cuidarte nul plane que es un hombre como tú que ha pasado toda la vida al sol y al aire libre vaya a enfermar del pulmón no tiene sentido y el doctor se marchó lina el ama de llaves protestó porque semejante vagabundo fuera a instalarse en el cuarto de los huéspedes pero el doctor la atajó basta lina a ese hombre no lo queda mucho tiempo de vida hay que procurar que por lo menos pase con nosotros unos días agradables además siempre fue muy limpio y antes de que se acueste lo meteremos en el baño dale uno de mis mejores camisones y quizá también mis zapatillas de invierno y no olvide que ese hombre es amigo mío nul durmió once horas y se quedó en la cama dormitando durante toda aquella mañana de niebla le costó trabajo recordar dónde estaba cuando salió el sol macol le dio permiso para que se levantara y ahora estaban los dos sentados en la soleada terraza tomando una copa de vino tinto después de la comida nul después de la buena comida y de la media copa de vino estaba alegre y lo cual si el médico se había tomado una hora para poder charlar con su extraño es con discípulo y tal vez averiguar algo sobre su extraordinaria vida vamos que estás contento de la vida que ha llevado dijo sonriendo entonces no se hable más de lo contrario diría lástima de chico tampoco tenías que hacerte cura o maestro pero quizá habrías podido ser naturista o poeta no sé si habrás cultivado y aprovechado tus cualidades pero las has utilizado para ti solo no nul apoyó en la palma de la mano su mentón cubierto de fina barba y se quedó mirando los puntitos de luz roja que bailó de aban en el soleado mantel al pie de la copa de vino eso no es del todo cierto dijo lentamente esas cualidades como tú la llaman no son nada de extraordinario sea silbar un poco todo el manurio también ha hecho verso de vez en cuando antes era buen corredor y no bailaba mal eso es todo pero con estas cosas no me divertía yo solo casi siempre tenía conmigo algún amigo una muchacha niños que también se divertían y me lo agradecían con que vamos a dejarlo y no se hable más si dijo el médico será mejor pero una cosa si quiero preguntar tú y yo fuimos juntos hasta la quinta clase de la escuela de bachillerato y me consta que eras un buen estudiante aunque no un alumno modelo pero entonces de la noche a la mañana desapareciste y nos dijeron que ibas a la escuela profesional y entonces dejamos de vernos porque yo un futuro bachiller no podía ser amigo de alguien que fuera a la profesional qué ocurrió después cada vez que oía hablar de ti pensaba si hubiera seguido con sus estudios todo habría sido distinto cuenta que ocurrió se te quitaron las ganas de estudiar o tu padre no quiso seguir pagándote los estudios no levantó la copa con su mano flaca y morena pero no bebió sino que miró a través del vino verde del jardín y con todo cuidado volvió a dejar la copa en la mesa luego cerró los ojos y guardó silencio pensativo te molesta hablar de ello preguntó su amigo pues dejémoslo entonces no abrió los ojos y le miró fija y atentamente a la cara no dijo titubeando todavía dejarlo no no sé lo he contado a nadie pero quizás haya llegado el momento de explicarlo es sencillamente una niñería pero para mí fue muy importante y me dio mucho que pensar durante años es curioso que tú hayas ido a preguntarme eso porque porque últimamente me ha dado por volver a pensar en ello y ese es precisamente el motivo de que ahora esté camino a head versa o cuenta pues es verdad que tú y yo éramos buenos amigos por lo menos hasta la tercera o cuarta clase después nos distanciamos y muchas veces tú silbas de mano a la puerta de mi casa cielo santo tiene razón hace más de 20 años que no pensaba en eso que memoria tiene chico que más ahora puedo decirte lo que pasó la culta la tuvieron las chicas fueron las chicas la que tuvieron la culpa a mí se me despertó muy pronto la curiosidad por la chica si tú todavía creías en la cigüeña y en la fuente que echaban niños cuando yo ya estaba más o menos enterado de lo que hay entre los chicos y las chicas eso era para mí lo más importante y por ello dejé de jugar a los indios con vosotros pero entonces tú tenías 12 años no casi 13 soy un año mayor que tú una vez que estuve enfermo en cama estaba de visita en mi casa una prima que tenía tres o cuatro años más que yo a ella le gustaba jugar conmigo y cuando me curé una noche entré en su cuarto entonces supe como es una mujer y me asusté de tal modo que salí corriendo no quería ni cruzar palabra con mi prima le tomé ojeriza tenía miedo de ella pero aquello se me había quedado grabado en la cabeza y a partir de entonces durante un tiempo no hacía más que andar detrás de las chicas el curtidor a saiz tenía dos hijas de mi misma edad y en el vecindario había otras muchachas con las que jugábamos al escondite en el sótano con muchas risas y muchas cosquillas y muchos secretos casi siempre yo era el único chico de la pandilla y a veces podía hacerle la trenza a una o otra me daba un beso éramos todos unos chiquillos y no sabíamos nada con certeza pero estábamos siempre a vueltas con el enamoramiento cuando ellas iban a bañarse yo me escondía entre los arbustos y las espiaba un día vino una nueva chica del arrabal hija de un tejedor de punto se llamaba francisca y enseguida me gustó el médico e interrumpió cuál era el apellido del padre tal vez la conozca eso discúlpame pero prefiero no decírtelo más corto no hace al caso y no quiero que se sepa quién es ella bueno sigamos era más alto y más fuerte que yo solíamos agarrarnos y forcejear y cuando ella me apretaba contra sí hasta hacerme daño a mi modo me daba vueltas y me sentía a gusto como cuando te emborrachas me enamoré de francisca y como ella que tenía dos años más que yo siempre estaba hablando de que pronto tendría novio mi único deseo era ser yo ese novio un día estaba sola en el jardín del curtidor sentada junto al arroyo con los pies en el agua se había bañado y sólo llevaba puesta la camisa yo me senté a su lado de pronto me sentí valiente y le dije que yo quería y debía ser su novio pero ella me miró con sus ojos castaños llenos de compasión y me dijo tú no eres más que un mocoso de pantalón corto que sabes tú de novios ni de amores yo le dije que sabía todo lo que había que saber y que si no quería ser mi novia la tiraba al río y yo con ella entonces se me quedó mirando con ojos de mujer y dijo ahora veremos tú sabes besar yo le dije que sí y rápidamente le dio un beso en los labios pensando que ya había cumplido pero ella me agarró por la cabeza y me besó de verdad como una mujer y a mí me zumbaron los oídos y se me dupló la vista entonces ella se echó a reír y dijo con voz un poco más ronca podrías pasar chiquillo pero no yo no quiero un novio bachiller mi novio tiene que ser un hombre de verdad un artesano un obrero nada de sabios lo siento no puede ser pero ella me tenía contra su regazo y era tan hermoso sentirla en los brazos tan prieta y cálida que se me hacía imposible pensar siquiera en soltarla así que prometía franciscano volver a la escuela de bachillerato y hacerme artesano ella se reía pero yo por fiaba y al fin volvió a pesar mí me prometió que si dejaba el bachillerato ella sería mi novia y me haría muy feliz nul estufo tosiendo un rato su amigo le miraba atentamente y los otros dos callaban luego nul prosiguió con que ahora ya conoce la historia naturalmente las cosas no ocurrieron tan a prisa como las he contado mi padre cuando le dije que no podía volver a la escuela de bachillerato me dio dos soberanas mofetadas yo no sabía qué hacer a veces de buena gana hubiera prendido fuego a la escuela eran ideas infantiles pero para mí se trataba de algo trascendental por fin se me ocurrió cuál podía ser la solución sencillamente dejé de estudiar no te acuerdas ahora recuerdo hubo una temporada en la que te castigaban casi todos los días si me escabullí de las clases y contestaba más no hacía los deberes y perdía los cuadernos cada día ocurría algo acabé por tomarle el gusto lo cierto es que les amargaba la vida a los maestros de todos modos el latín y todo lo demás había dejado de interesarme tú ya sabes que yo tuve siempre la cabeza muy dura y cuando se me metía algo entre ceja y ceja para mí como se hubiera acabado el mundo me ocurrió con la gimnasia y luego con la pesca de truchas y con la botánica pues ahora era lo mismo con las chicas y mientras no me hubo fogueado y acumulado experiencia eso fue lo único importante para mí y es que es estúpido pasarte horas sentado en un banco de la clase haciendo declinaciones cuando lo que en verdad te interesa es pensar en lo que viste la víspera cuando las chicas se bañaban en fin no sé tal vez los maestros lo comprenderían en general me tenían simpatía y procuraban protegerme y quizá yo hubiera acabado por abandonar mi empeño pero entonces me hice amigo del hermano de francisca él iba a última clase de la escuela pública y era un mal sujeto de él aprendí muchas cosas pero ninguna buena por su culpa tuve que sufrir mucho al cabo de seis meses había conseguido mi propósito mi padre me dio una paliza que me dejó medio muerto pero me habían expulsado de la escuela y ahora iba a la misma clase que el hermano de francisca y ella y la chica preguntó mccall si eso fue lo más triste a pesar de todo no quiso ser mi novia ahora cuando yo volvía de la escuela con su hermano ella me trataba peor como si ahora yo fuera menos que antes y a los dos meses de ir a la nueva escuela descubrí la verdad yo solía escurrirme de casa al anochecer para vagar por las calles y una tarde a última hora rondando por el bosque de ríeder como tantas otras veces descubrí en un banco a una pareja de enamorados al acercarme vi que era francisca que estaba con un mecánico ellos no se fijaron en mí él se rodeaba el cuello con el brazo y tenía un cigarrillo en la mano ella tenía toda la blusa desabrochada en fin un asco o sea que todo había sido en vano macol dijo a su amigo unas palmadas en el hombro bueno hombre quizá fuera mejor así pero no sacudió la cabeza enérgicamente no eso no aunque hoy daría la mano derecha para que las cosas hubieran ocurrido de otro modo tú no digas nada en contra de francisca yo no la culpo de nada si las cosas hubieran salido bien yo habría conocido el amor de una forma hermosa y con una gran aventura y quizá ello me habría permitido encajar en la nueva escuela y ponerme a bien con mi padre y es que como te diría mira desde entonces he tenido muchos amigos y conocidos y camaradas pero nunca más me he fiado de la palabra de una persona ni me he comprometido con nadie nunca más yo he vivido a mi manera y no me ha faltado la libertad ni la belleza pero siempre estuve solo tomó la copa bebió parsimoniosamente el último trajo y se levantó si me lo permites volveré a acostarme nunca me ha gustado hablar de estas cosas y tú tendrás que hacer el médico asintió otra cosa tú hoy escribiré al hospital para pedir una cama aunque no te guste no hay más remedio si no te cuidas pronto y caras el pico y que exclamó no con una vehemencia insólita pues deja que lo inque ya no hay nada que hacer y eso lo sabes tú muy bien porque habría de dejar que me encerrarán ahora no es eso no sé razonable valiente médico sería yo si te dejara ir por el mundo en este estado en overstein tendrás sitio para ti además llevarás una carta mía y dentro de ocho días yo iré a verte te lo prometo el vagabundo volvió a sentarse parecía a punto de echarse a llorar y si se frotaba las delgadas manos como si tuviera frío luego miro al médico a los ojos con expresión infantil y suplicante bueno susurro no está bien que me porte así contigo después de lo que has hecho por mí si hasta me has obsequiado con vino tinto demasiado bueno y demasiado fino para mí no te enfades pero quiero pedirte un gran favor macol le dio una afectuosa permada en el hombro no te apures viejo nadie va a pegarte vamos di lo que sea no estás enfadado conmigo quita porque iba a estarlo entonces macol te lo ruego tienes que hacerme un gran favor no me envíes a overstein si he de ir a un hospital por lo menos que sea al de gespao allí me conocen aquella es mi tierra y quizá para la beneficencia sea mejor porque al fin y el caballo nací allí había en sus ojos una súplica apremiante y de la emoción casi no podía hablar tiene fiebre pensó macol y dijo con calma si no es más que eso tiene fácil arreglo de acuerdo escribiré a jeff sau ahora acuéstate estás cansado de tanto hablar le siguió con la mirada mientras nul entraba en la casa arrastrando los pies y de pronto le vino a la memoria el verano en que nub le enseñó a pescar truchas recordó el aplomo y la seguridad con que trataba a sus camaradas el vigor y la vivacidad del guapo arrapiezo de doce años pobre muchacho pensó con una emoción que le contrario y se levantó rápidamente para ir a sus ocupaciones la mañana siguiente amaneció con niebla y nul se quedó en la cama todo el día el médico le llevó unos libros que él apenas ojo estaba triste y malhumorado porque desde que recibía cuidados y atenciones disponía de una buena cama y comía exquisitos platos advertía con más claridad que nunca se acercaba al fin como continúe aquí echado ya no me levanto pensaba contrariado no era que temiera la muerte durante los últimos años el camino había perdido mucho de su encanto pero no quería morir sin volver a ver sin despedirse en silencio del río y del puente de la plaza del mercado y del jardín de su padre y porque no de la tal francisca los amores que tuvo después estaban olvidados ya hasta sus años de viajes le parecían ahora grises e insípidos mientras que la época misteriosa de la niñez tenía nuevo colorido y encantó contempló atentamente la sencilla habitación hacía muchos años que no vivía con tantas comodidades miraba y palpadeaba como un experto el tejido de las sábanas la suave manta de lana cruda las finas fundas de almohada le interesaba también el suelo de madera dura y la fotografía de la pared del palacio ducal de venecia con su marco de mosaico vidriado luego se quedó quieto con los ojos abiertos pero sin ver cansado y sólo atento a lo que el silencio estaba ocurriendo en su cuerpo enfermo pero de pronto se incorporó sacó medio cuerpo de la cama y agarró rápidamente las botas para examinarlas atentamente con ojos competentes ya estaban viejas pero era octubre y hasta las primeras nieves resistirían después todo habría terminado se le ocurrió que podía ir a macon y pedirle un par de zapatos viejos pero no eso le haría desconfiar en el hospital no se necesitan zapatos pasó con delicadeza la yema de los dedos sobre los puntos en los que el cuero iba a acceder si no untaba de grasa aún resistiría por lo menos un mes no tenía por qué preocuparse seguramente aquellas viejas botas durarían más que él y seguirían caminando cuando él ya hubiera desaparecido del camino no dejó caer las botas y trató de respirar hondo pero le dolía el pecho y empezó a toser luego se quedó esperando inmóvil respirando con cuidado y temiendo ponerse peor antes de haber podido cumplir su último deseo trató de pensar en la muerte como tantas otras veces pero se le cansó la cabeza y se quedó amodorrado al despertar al cabo de una hora creyó haber dormido varios días y se sintió fresco y descansado pensó en macon y se le ocurrió que antes de irse debía dejarle una prueba de agradecimiento podría escribirle alguna poesía ya que la víspera el doctor le había preguntado por ellas pero no recordaba ninguna completa y ninguna le gustaba por la ventana veía el bosque y la niebla y estuvo contemplando los un rato hasta que le vino a la mente un pensamiento con el cabo del lápiz de la víspera había encontrado por la casa y se había guardado escribió unas líneas en el blanco papel que forraba el cajón de la mesilla de noche todas las flores han de marchitarse cuando llega la niebla y todos los hombres han de morir y bajar a la tierra también los hombres son flores todos vuelven con la primavera nunca más enferman y todo se perdona leyó lo que había escrito no era una poesía no rimaba pero expresaba todo lo que quería decir y humedeciendo la punta del lápiz con los labios escribió al pie para el distinguido doctor macol con el agradecimiento de su amigo nul luego volvió a poner el papel en el cajoncito al día siguiente la niebla era aún más espesa pero el aire más fresco presagiaba sol para la tarde el doctor dio el permiso a nul para que se levantara ya que tanto se lo suplicaba y le dijo que había encontrado sitio para él en el hospital de herpes aú donde ya le esperaban pues en cuanto haya comido me voy dijo nul tardaré por lo menos cuatro o cinco horas lo que faltaba exclamó macol riendo tú ahora no puedes viajar a pie si no encontramos otro medio de transporte yo te acompañaré con el coche de todos modos he mandado recado al alcalde que suele llevar fruta y patatas a la ciudad tampoco importa un día más un día menos nul se vino a esperar y cuando supieron que al día siguiente el mozo del alcalde tenía que llevar dos terneras a gebersau quedó decidido que nul iría con él pero necesitas una chaqueta más gruesa dijo macol quieres una de las mías no te estará grande nul no rehusó cuando le trajeron la chaqueta se la puso y dio la aprobación y al ver que la prenda era de buen paño y estaba muy bien conservada nul cediendo una vez más a su poeril vanidad se empeñó en cambiarle los botones el doctor divertido accedió y además le regaló un cuello de camisa por la tarde a solas nul se probó su ropa nueva y al verse tan elegante sintió haber descuidado el rasurado en los últimos tiempos no se atrevió a pedir al ama de llave los útiles de afitar del doctor y decidió tantear al herrero del pueblo que era conocido suyo no tardó en encontrar la herrería a modo de saludo dijo al entrar no hay trabajo para un forastero el maestro de herrero le miró con ojos fríos y penetrantes tú no eres herrero a mí no me engañas dijo flemático acertaste dijo tulpo tienes pupila maestro pero no me has reconocido yo he sido músico sabes y muchos sábados por la noche en es más tú has bailado al son de mi organillo el herrero función entrecejo y siguió manejando el ánima al cabo de un momento llevó a nul hacia la luz y lo miró fijamente si ya recuerdo tú eres nul pero porque has cambiado debe haber mucho tiempo que no nos vemos que te trae polvula puedo ofrecerte 10 flenning un vaso de sidra eres muy espléndido herrero y te lo agradezco pero es otra cosa lo que quiero me prestas la navaja de afeitar un cuarto de hora esta noche voy a un baile el herrero le amenazó con el índice eres un viejo farsante no hay más que verte para comprender que el baile te importa poco nul río entre dientes eres muy astuto serías un buen magistrado verás mañana voy al hospital me envía macol y compréndelo no quiero presentarme barbudo si me dejas la navaja antes de media hora te la devuelvo y a dónde piensas llevártela a casa del doctor me alojo allí me la prestas el herrero recelaba le parecía increíble lo que decía bueno te la presto pero no es una navaja corriente tiene hoja vaciada de solingen quiero volver a verla puedes estar tranquilo si claro esa chaqueta que llevas está muy bien amigo mientras te afeitas no la necesitarás verás lo que vamos a hacer tú me dejas la chaqueta y cuando me traigan la navaja te la llevas nul hizo una mueca está bien muy generoso no eres herrero pero por mí no hay inconveniente el herrero fue en busca de la navaja y nul le dejó la chaqueta en prenda pero sin consentir que el herrero la tocara con sus manos tisnadas y al cabo de media hora nul le devolvía la navaja de solingen sin la barba de rastrojo tenía un aspecto muy distinto no te falta más que un clavel en la oreja para ir de conquista dijo el herrero con admiración pero nul no estaba de humor para chanzas volvió a ponerse la chaqueta dio las gracias lacónicamente y se fue al regreso delante de la casa encontró al médico que le detuvo sorprendido que haces tú rondando por ahí chico pareces otro es que te has afeitado eres un niño pero estaba satisfecho y aquella noche nul volvió a tomar fino tinto los dos antiguos discípulos celebraron la despedida y cada uno procuró comportarse con naturalidad sin exteriorizar tristeza por la mañana temprano el mozo del alcalde detuvo ante la puerta el carro en el que llevaba enjauladas las dos terneras de patas temblonas y ojos redondos muy abiertos a la fría mañana la primera escarcha cubría los campos sentaron a nul en el pescante al lado del mozo con una manta en las rodillas el doctor le estrecho la mano y dio medio marco al mozo el carro se alejó hacia el bosque rechinando mientras su conductor encendía la pipa y nul con los ojos de sueño parpadeaba al aire frío de la mañana azul pálido después salió el sol y hasta medio día hacía bastante calor los dos del pescante charlaban animadamente y cuando llegaron a jershaw el sol quería dar un rodeo con carro y teneras para dejar a nul delante del hospital pero el pasajero se opuso y se despidieron amigablemente a la entrada del pueblo nul siguió con la mirada al carro hasta que éste se perdió de vista por entre los arces camino del mercado de ganado nul sonriendo se metió entre unos jardines por un sendero que sólo conocían los del lugar volvía a ser libre que le esperasen en el hospital una vez más disfrutó el que regresaba de la luz y del aroma de los rumores de su tierra y las sensaciones familiares sugestivas y dulces del hogar el bullicio de gente del campo de ciudad y el mercado de ganado la sombra afiligranada de los castaños cobrizos el vuelo melancólico de las oscuras mariposas de otoño junto a la muralla el rumor de la fuente de cuatro caños de la plaza del mercado olor a vino y agudo martillo en la madera salía de la bóveda la bodega del tonelero nombres de calles archis sabidos cada uno con su cortejo multitudinario de recuerdos nul saboreaba con todos los sentidos la magia diversa de encontrarse en casa del conocer saber y recordar la familiaridad con cada esquina y cada guarda cantón estuvo toda la tarde callejeando incansable acechó al afilador junto al río observó al carpintero por la ventana del taller leyó en rótulos pintados de nuevo los viejos apellidos familiares en la plaza hundió la mano en la pila de piedra de la fuente aunque beber no bebió sino abajo en la fuentecilla del abad que emanaba misteriosamente en la planta baja de una vieja casa murmurando entre las losas en la penumbra transparente de su pequeña gruta estuvo mucho rato en el río apoyando en el petril del puente de madera viendo correr el agua que ondulaba las largas cintas oscuras de las algas en las que los finos lomos de los peces se destacaban negros y quietos sobre los guijarros trébulos del fondo dio unos pasos por la vieja pasarela y al llegar al centro se arrodilló como hacía cuando era niño para sentir el suave y elástico balanceo del puentecillo siguió paseando despacio sin olvidarse de nada ni del tilo de la iglesia con su pequeño prado ni de la esclusa del molino de arriba su lugar preferido para el baño se paró delante de la casita en la que viviera su padre y apoyó la espada un momento en la vieja puerta luego buscó el jardín y por encima de una cerca de alambre nueva e incibida contempló unas plantas desconocidas pero las losas pulimentadas por la lluvia y el robusto ciruelo de la puerta eran los mismos aquí vivió nul sus mejores días antes de hacerse expulsar de la escuela de bachillerato aquí conoció la verdadera felicidad la plena satisfacción la dicha sin amarguras el verano hubérrimo librado de su voracidad la íntima y efímera dicha del jardinero que contemplaba y mina sus flores el alegre botón de oro la frondosa retadera el delicado pensamiento de terciopelo y las conejeras y el taller y la cometa y canalillos hechos con el tronco hueco del saco y ruedas de molino de carretes de hilo con las aspas de astillas y un tejado cuyo gato no conociera ni un muerto cuya fruta no probara ni un árbol al que no trepara y en cuya copa no tuviera en verde refugio ese trozo de mundo había sido suyo lo había conocido íntimamente lo había amado aquí cada mata y cada seto tenía para él un significado y una historia cada aguacero y cada nevada le había hablado aquí el aire y la tierra formaban parte de sus sueños y sus deseos respondían a ellos y respiraban su misma vida y hoy pensaba nulp tal vez no hubiera allí propietario ni jardinero alguno que fuera más dueño de todo aquello que él que lo apreciara más que él a quien le dijera más le respondería más le evocara más por entre los tejados asomaba la fachada puntiaguda estrecha y gris de una casa allí vivía en tiempos el curtidor asis y allí con los primeros juegos secretos con las chicas terminaron los placeres infantiles de nulp de allí regresaba al anochecer con los primeros atribos de las delicias del amor allí le soltaba las trenzas las hijas del curtidor y les tremecía con los besos de la hermosa francisca después al anochecer o tal vez mañana entraría pero ahora aquellos recuerdos le traían poco de buena gana los habría cambiado por los de una hora en la época anterior la de su infancia más de una hora estuvo junto a la valla mirando adentro y lo que veía no era el jardín nuevo y extraño con sus arbustos jóvenes ya otoñal y desolado él veía o el jardín de su padre veía las flores de su infancia en pequeños macizos las aurículas plantadas del domingo de pascua las balsaminas espalmadas y los montosillos de piedras en los que colocaba el lagarto casados cien veces contrariado porque no quería quedarse a vivir allí y ser su mascota pero él no perdía la esperanza y seguía cazando y porfiando ilusionado ya podrían regalarle ahora todas las casas y los jardines de todas las flores y los lagartos y los pájaros del mundo que no serían nada comparados con el mágico brillo de una sola flor de aquellas que entonces crecían en su jardín y lentamente desplejaban sus pétalos y aquellas matas de grosella que la que él conservaba en la memoria hasta la última rama habían desaparecido no eran eternas ni indestructibles alguien las habría arrancado y arrojado al fuego troncos raíces y hojas secas habrían ardido sin que nadie se lamentará sí por aquel entonces mccall solía ir con él ahora era médico y todo un señor y tenía un coche con el que iba a visitar a los enfermos y desde luego seguía siendo una persona buena y cabal pero incluso él incluso aquel hombre inteligente y fuerte que era comparado con el de entonces aquel chiquillo cándido tímido ansioso y expectante aquí le había enseñado nulva a hacer jaulas para moscas y torres para saltamontes porque él era el maestro el mejor el más sabio el más a mi lado amigo de macol la lila del vecino estaba vieja y tenía musgo por el tronco reseco y el kiosco del jardín del otro lado se había derrumbado y ya podían levantar allí ahora lo que quisieran que nada sería tan hermoso atardecía allá y empezaba a refrescar cuando nulv dejó el sendero hermoso del jardín en el campanario nuevo que desfiguraba la silueta del pueblo repicaba una campana desconocida nulv entró en el jardín del curtidor era sábado y no se veía a nadie caminando sin ruido sobre el blando suelo de casca por entre los grandes arteras donde se maceraban las pieles se acercó al murete junto al que el oscuro río se deslizaba sobre las piedras verdes de musgo allí se sentó en aquel anochecer con francisca y los dos estuvieron chapoteando en el agua descalzos si ella no me hubiera dado vanas esperanzas pensaba nulv todo habría sido diferente aunque hubiera dejado el bachillerato habría tenido energía y voluntad para llegar a ser algo que clara y simple era la vida entonces el abandono la lucha sin pedir nada y la vida se ha vino al pacto y tampoco le exigió nada nulv se había excluido a sí mismo convirtiéndose en un vagabundo un ave de paso querido de todos en los días alegres de la juventud y sólo en la enfermedad y la vejez sintió un gran cansancio se sentó en el murete y las aguas oscuras del río murmuraban lo grogamente en sus pensamientos entonces en un piso alto se iluminó una ventana y él advirtió que se había hecho tarde y que no debían encontrarlo allí salió del jardín con sigilo se abrochó la chaqueta y pensó en donde dormiría aquella noche tenía dinero el que le había dado macol de manera que después de reflexionar entró en una posada hubiera podido ir al ángel o al cisne donde seguramente habría encontrado conocidos pero no le apetecía en la ciudad habían cambiado muchas cosas antes hasta la menor de aquellas novedades que hubiera interesado pero ahora no quería ver ni saber nada que no formara parte de los viejos tiempos y cuando a pesquisa se enteró de que francisca ya no vivía todo se borró y le pareció que había sido allí solo por ella no no tenía objeto de ambular por las calles y los jardines escuchando las chanzas de los que le reconocían y cuando en el callejón de correo se cruzó con el médico militar de pronto pensó que tal vez en el hospital le echaran de menos y salieran a buscar entró en una panadería compró dos pollos se los metió en los fosillos de la chaqueta y antes del mediodía salió del pueblo y empezó a subir la cuesta de una montaña arriba en el lindero del bosque junto al último recodo había un hombre cubierto de polvo sentado en un pedregal que con un martillo de mango largo golpeaba la cal de conchas azul grisáceo para desmenuzar la nul salió y se quedó mirando hola respondió el hombre y siguió trabajando sin levantar la cabeza parece que el tiempo va a cambiar dijo nulbo puede groñó el pica pedrero alzando un momento la mirada deslumbrado por el reflejo del sol del mediodía en la cara carreta y a dónde va por aquí a roma a ver al papa después yo no queda lejos hoy no viene desde luego y si a cada paso se para para incordiar al que trabaja no llegará ni en un año usted cree prisa no tengo gracias a dios es usted muy trabajador señor andrés chaible el pica pedrero hizo pantalla con la mano y miró al caminante así que me conoce dijo lentamente pues yo a usted también me parece pero no recuerdo su nombre pues pregunte al dueño del cangrejo donde allá por el año 90 solíamos hospedarnos pero seguro que ya habrá muerto murió hace tiempo pero ahora caigo parroquiano tú eres nulb siéntate un rato hombre me alegro de verte nulb se sentó había subido la cuesta muy a prisa y respiraba con dificultad entonces vio lo bonito que estaba el pueblo en el fondo del valle con el río azul y los tejados rojos y las verdes islas de árboles aquí y allá estás bien aquí arriba dijo con un profundo suspiro no me quejo y tú antes te costaba menos subir la cuesta como resoplas ahora no has venido a visitar el pueblo si chaple y será la última vez y eso porque porque tengo el pulmón hecho trizas conoces algún remedio si te hubieras quedado en tu casa amigo trabajando de firme con una mujer y unos hijos y con tu propia cama otra cosa habría sido tu vida en fin siempre ha sabido lo que yo pienso de eso bueno no sé o si lo sé ahora voy cuesta abajo y cada día un poco más a prisa la ventaja es que estando solo no es uno carga para nadie según se mire pero es asunto tuyo de todos modos lo siento no lo sientas todos tenemos que morir hasta los picapedreros si amigo nosotros ya no podemos hacernos muchas ilusiones tú también tenías otras ideas en la cabeza no querías hacer de ferroviario va esas son historias viejas y tus hijos están bien que yo sepa jacob ya trabaja si vaya el tiempo pasa creo que voy a seguir otro trecho no tengas prisa después de tanto tiempo sin vernos dime no puedo ayudarte no llevo mucho encima tal vez medio marco puede hacerte falta viejo no muchas gracias quiso decir algo más pero tenía el corazón oprimido y se quedó callado y el picapedrero le pasó su botella de sidra contemplaron el pueblo que se extendía a sus pies el sol se reflejaba en el arroyo del molino por el puente de piedra cruzada despacio un carro y debajo navegaba perezosa una escuadra de ocas ahora ya he descansado y tengo que seguir dijo no el picapedrero que se había quedado pensativo sacudió a la cabeza mira tú tú habrás podido ser algo más que un pobre vagabundo dijo lentamente lo tuyo es una verdadera lástima yo no soy beato pero creo que dice la biblia también hay que pensar en eso tú tendrás que rendir cuentas y no va a ser de fácil tú tenías unos dones mejores que los otros y no los has aprovechado no me tomes a mal que te diga estas cosas dulce sonrió entonces y en sus ojos se encendió una chispa de su vieja inofensiva picardía dio a su amigo un cariñoso golpecito en el brazo y se levantó ya veremos quizá el buen dios no me pregunte y tú por qué no te hiciste juez municipal quizás me diga solo ya está aquí otra vez el alma cándida y me dé un trabajo fácil allá cuidar niños o algo por el estilo el picapedrero se encogió de hombros bajo su camisa a cuadros azules y blancos contigo no se puede hablar en serio tú piensas que cuando llegue en un dios nuestro señor forzosamente habrá de bromear a no pero también podría ocurrir no crees no digas eso se estrecharon las manos y el picapedrero aprovechó para poner a nube la palma una pequeña moneda que disimuladamente se había sacado del bolsillo del pantalón y no aceptó sin desistirse para no contrañarle lanzó la última mirada a su viejo valle saludó una vez más a andrés chai con la cabeza empezó a toser y se alejó apretando el paso y pronto desapareció por la parte alta del bosque a las dos semanas después de que unos días fríos y con niebla siguieran otros de sol que trajeron las últimas campanillas y moras frescas y dulces de pronto llegó el invierno hubo fuertes heladas al tercer día se suavizó el aire y cayó una nevada copiosa y apresurada durante todo aquel tiempo nul estuvo bajando sin rumbo en torno a un pueblo y dos veces llegó hasta el bosque y se quedó observando de cerca el picapedrero pero sin llamarle tenía muchas cosas en que pensar y durante sus largas fatigosas e inútiles caminatas se sumía más y más en la complicada trama de su vida malograda como en una maraña de espino sin hallar explicación ni consuelo luego volvió a sentirse muy enfermo y un día faltó poco para que a pesar de todo regresará a jespa y llamar a la puerta del hospital pero tras varios días de soledad volvió a ver el pueblo allá abajo le pareció extraño y hostil y comprendió que ya nada le unía a él de vez en cuando compraba un pedazo de pan en algún pueblo y no faltaban avellanas dormía en las chozas de los leñadores o en los campos entre haces de paja ahora bajo la copiosa nevada bajaba de wolfberg hacia el valle maltrecho y muerto de cansancio pero todavía de pie como si tuviera que apurar los pocos días que le quedaban caminando por bosques y heredas a pesar de la enfermedad y el cansancio sus ojos y su olfato conservaban toda su sensibilidad a pesar de que no llevaba un rumbo determinado avizoraba y olfateaba cada soto cada soplo de viento y cada rastro del suelo no se regía la voluntad sino que sus piernas se movían por inercia desde hacía varios días con el pensamiento se veía casi todas horas en presencia de dios y constantemente hablaba con él no tenía miedo él sabía que dios nada puede hacernos pero dios y nul dialogaban sobre la inutilidad de su vida y así a cábalas sobre lo que habría tenido que ocurrir para que las cosas fueran distintas y porque esto y porque de ser así y no de otro modo fue entonces por fiaba nul una y otra vez entonces cuando yo tenía catorce años y francisca me dejó plantado entonces aún había podido conseguir cualquier cosa pero en aquel momento algo se un dios se rompió dentro de mí y ya no hice nada más la pena es que tú no me enviarás a la muerte cuando tenía catorce años entonces sí que mi vida habría sido hermosa y redonda como una manzana de sazón pero el buen dios siempre sonreía y a veces su rostro desaparecía tras un torbellino de nieve vamos no le amonestaba piensa en cuando erasmos o piensa en el verano de hotel world en la época de lanchestein acaso no bailabas como un cervatillo y no vibra más de alegría de vivir no cantaba si tocaba la armónica de un modo que hacía brillar los ojos de las muchachas ya no te acuerdas de los días de sol de borswil y de henriette su primera novia es que aquello no significa nada lul reflexionó y las alegrías de su juventud brillaron a lo lejos como focatas en la montaña y exhalaron un perfume dulce como miel y vino y resonaron con tonos graves como el viento del deshielo que anuncia la primavera santo dios qué hermoso fue hermoso el goce y hermosa la tristeza y habría sido una pena perderse ni un solo día sí fue hermoso reconoció pero estaba inquieto y malhumorado como un niño fatigado fue hermoso aquello sí pero también entonces hubo culpas y sufrimiento a veces de todo es verdad fueron buenos años y tal vez no sea mucho los que bebieron esas copas me bailaron esos bailes ni conocieron esas noches de amor pero luego luego tuvo que terminar ya entonces había una espina en la felicidad lo recuerdo bien y los buenos tiempos pasaron y no volvieron nunca más el buen dios había desaparecido entre los campos pero ahora cuando luz se detuvo un momento para recobrar el aliento y escupir en la nieve unas gotas de sangre ahora de improvisto dios volvía a estar allí y le contestaba responde no eres un poco ingrato no puedo menos que reír de lo olvidadizo que te has vuelto hemos recordado los tiempos en que eras el rey del baile y hemos recorrado a henriette y has tenido que reconocer que todo aquello fue bueno y hermoso que te hizo feliz y tuvo sentido y si así piensas de henriette amigo que pensarán de lisbeth que ha podido olvidarte de ella y de nuevo ante los ojos de null aparecía como una montaña lejana un trozo de su pasado que si bien no era tan risueño y bullicioso como el anterior resultaba más íntimo y conmovedor como esa sonrisa entre lágrimas de las mujeres y ante él volvieron a desfilar como si acabaran de alzarse de la tumba horas y días en los que hacía mucho tiempo que no pensaba y en ellos estaba lisbeth con sus ojos hermosos y tristes y con el niño en los brazos qué hombre más ruin he sido volvió a refunfuñar cuando murió lisbeth tenía que haber muerto yo también pero dios no le dejó continuar mirándole severamente con sus ojos claros dijo no sigas no tú hiciste mucho daño a lisbeth no se puede negar pero sabes muy bien que ella recibió de ti más cosas buenas y hermosas que cosas malas y ni un momento te reprochó nada es que aún no te das cuenta de cuál era el objeto de todo ello cabeza hueca no comprendes que tenías que ser un durante un vagabundo para poder llevar a todas partes un poco de atolondremiento y de alegría infantil para que todos pudieran quererte un poco y alegrarse contigo un poco y agradecerte lo un poco en el fondo es verdad reconoció a media voz tras un breve silencio pero eso era antes cuando yo era joven porque no aprendí nada en todo aquello y no me hice un hombre cabal aún no hubiera sido tarde dejó de nevar nul descansó un momento y quiso sacudirse la gruesa capa de nieve del sombrero y la ropa pero no pudo estaba ausente y cansado y ahora sentía a dios muy cerca que le miraba con ojos diáfanos muy abiertos y refulgentes como el sol vamos tranquilízate le decía a dios de qué sirve lamentarse no te das cuenta de que todo fue como tenía que ser como que iba a ser de otra manera te gustaría ser ahora un señor un maestro artesano y tener esposa e hijos y leer el periódico por la noche no saldrías corriendo a dormir en el bosque con los zorros a poner trampas a los pájaros o a domesticar lagartos nul se puso a caminar otra vez se tambaleaba de cansancio pero no lo notaba ahora estaba más tranquilo y asentía agradecido a todo lo que le decía a dios mira dijo dios yo no te habría querido distinto de como eres en mi nombre anduviste los caminos y siempre llevaste a las gentes sedentarias un poco de ansia de libertad en mi nombre cometiste tonterías y te expusiste al desprecio de los hombres a través de tu persona fui amado y despreciado tú eres mi hijo y mi hermano y parte de mí y no has gozado no ha sufrido nada que yo no gozara y sufriera contigo si dijo nul moviendo pesadamente la cabeza si así es en el fondo siempre lo supe se entendió en la nieve a descansar su fatigado cuerpo se hizo muy ligero y sus enrojecidos ojos sonreían y cuando cerró los párpados para dormir otro poco seguía oyendo la voz de dios que le hablaba y seguía viendo sus luminosos ojos así pues ya no hay más quejas preguntó la voz de dios ya no nul movió la cabeza y sonrió débilmente y todo está bien está todo como tiene que estar si dijo nul todo está bien la voz de dios sonaba entonces más fina y unas veces parecía la de su madre otras las de ríez y otras la dulce voz de lisbeth cuando nul volvió a abrir los ojos brillaba el sol y tuvo que cerrarlos del nublado sintió el peso de la nieve en las manos y quiso sacudírselo pero el deseo de dormir era más fuerte que cualquier otro deseo y y y y y y Gracias por ver el video